Bien, muy buenos días. El tema que vamos a revisar hoy es coordenadas cilíndricas aplicadas en sistemas en conducción en estado estable. Tal como lo habíamos mencionado, en todo el capítulo estamos, o al menos en la parte inicial de este capítulo, estamos viendo la conducción en estado estable. El día de hoy vamos a tratar de enfocarnos un poco en coordenadas cilíndricas. Vamos a recordar un poco lo que es la coordenada cilíndrica, pero aplicada a la ecuación de difusión de calor. Entonces, recordemos que la ecuación de difusión de calor es una ecuación diferencial fundamentada en el principio de conservación de la energía que me permite determinar o calcular la distribución de temperatura o el perfil de temperatura para un sistema determinado. Entonces, cuando tengamos un sistema en el cual no es una pared plana o no es un cuerpo rectangular definido, lo ideal sería aplicar la ecuación de difusión de calor pero en coordenadas cilíndricas. Básicamente tenemos los mismos términos que observamos ahí. Sin embargo, debemos considerar de que ahora las coordenadas o las variables estarían en función del radio, en función del ángulo phi y en función de la coordenada cilíndrica vertical z. Nuevamente tenemos acá el término que está dado por la generación de calor interna y obviamente acá tenemos el término que nos ayuda a definir que el problema es transiente. Como estamos hablando de difusión de calor en estado estable, entonces esto aquí vendría a ser cero. Si no hay generación interna, esto vendría a ser cero. Y esta es la expresión de la ecuación de difusión de calor en coordenadas cilíndricas que lo vimos en un video anterior, sin embargo acá lo estamos viendo un poco más detallado, porque vamos a trabajar con cilindros el día de hoy. Supongamos que tenemos un cilindro hueco, tal como lo vemos ahí, donde la superficie interna está a una temperatura T1, la superficie interna del cilindro tiene un radio R1 y la superficie externa está a una temperatura T2 a un radio R2. Si T1 es mayor que T2, estamos hablando que el flujo de calor va desde este punto hacia el punto de afuera, es decir, desde el radio interior hacia el radio exterior. El flujo de calor iría en esa dirección que tenemos ahí. Considerando la ecuación de difusión de calor de forma general, tendríamos esta ecuación que observamos aquí, tal como lo hemos hablado en la parte anterior. No hay generación interna de calor en este análisis que vamos a hacer y tampoco vamos a analizar el problema en estado transciente, por lo tanto este término se haría cero. Adicionalmente el flujo de calor, como hemos mencionado aquí, es unidireccional, estaría únicamente en la dirección radial, por lo tanto este de aquí vendría a ser cero y este de aquí vendría a ser cero. Es decir, la temperatura no varía con respecto al ángulo phi y la temperatura no varía con respecto al ángulo cero. Al hacer cero de esos términos nos quedaría esta ecuación diferencial que tenemos acá. Esta ecuación diferencial, si tenemos de que esta derivada, o esta ecuación es cero, esta R está dividiendo, puede pasar a multiplicar, cero por R sigue dando cero. Y si esta derivada es cero, implica que el término que está aquí adentro tiene que ser una constante. Entonces si es una constante, podríamos igualarlo únicamente a esa constante que tenemos aquí, que le hemos llamado c1. R por la... K está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir, que haría c0 sobre K, por ejemplo, pero c0 sobre K sigue siendo otra constante, por lo tanto le hemos llamado c1. Esta ecuación que tenemos aquí es sencilla, porque R está multiplicando, pasa a dividir, el diferencial de R pasa como numerador, y sería la integral de R sobre R, que nos da el logaritmo que tenemos aquí, de la función logarítmica. Entonces con eso nosotros podríamos decir que el perfil de temperatura en un material cilíndrico va a tener una función lineal de forma logarítmica, logarítmica en función del radio. Sin embargo, necesito saber cuánto vale c1 y cuánto vale c2. Para saber cuánto vale c1 y cuánto vale c2, debo conocer cuáles son las condiciones de borde, o las condiciones de frontera. Es decir, para esas dos condiciones de frontera sería que la temperatura para R1 tiene que ser T1, y que la temperatura para R2 tiene que ser T2. Tenemos un sistema de ecuaciones de dos incógnitas con dos variables, y simplemente al resolver ese sistema de ecuaciones tenemos el perfil de temperatura. Mucho ojo con este perfil de temperatura para coordenadas cilíndricas, cuando esa conductividad térmica que tenemos aquí es una constante. Tendríamos T1 menos T2 sobre el logaritmo natural de R1 sobre R2, que multiplica el logaritmo natural de R sobre R1, donde R es la variable. Recuerden que R vendría a irse desde R1 hasta R2. Esta R sería únicamente en los valores donde está el material. Si ustedes evalúan aquí en R1, van a tener el logaritmo natural de R1, que vendría a ser cero, y aquí podrían darse cuenta que todo esto es cero, y por lo tanto les queda T1. Lo mismo podrían hacer para comprobar en el caso de R2. ¿Cómo se determina la resistencia térmica por conducción en materiales cilíndricos? Bueno, partiendo de la misma definición que conocíamos, flujo de calor es flujo dividido para área, flujo de calor por unidad de área, que es flujo de calor dividido por área. Y el flujo de calor, de acuerdo a la ley de Fourier, flujo de calor por unidad de área, lo pueden calcular de esta manera. El flujo de calor es igual a menos Ka por la I o a la temperatura respecto al radio. En este caso porque está variando en función del radio. El flujo de calor va en la dirección R. El área, estaríamos hablando del área de un cilindro. Si nosotros tenemos un cilindro, vendría a ser únicamente esta área aquí. Y esa área es 2pi RL o también pi por diámetro L. Esta temperatura es la que hemos determinado de acuerdo a la definición de la ecuación de difusión y vendría a ser reemplazada de esta forma. Estoy aplicando una definición rápida de derivadas, bueno, es la derivada de tres términos, porque aquí esto se podría dividir en logaritmo de R menos logaritmo de R1. Y al derivar les queda una expresión como la que tenemos aquí. Ocurre de que esto ya se va pareciendo un poco a lo que es Q. Recordemos que para determinar la resistencia térmica nosotros podríamos decir que la resistencia térmica era igual a delta T sobre Q. Bueno, pues aquí tenemos delta T que sería T1 menos T2 y Q ya estaría aquí. Lo que habría que hacer es reordenar. Seguimos reacomodando la ecuación, por ejemplo aquí eliminé el menos que tenía aquí adelante. Elimina el menos cambiando el orden de estos términos o simplemente cambiando el orden del denominador. Recuerden que al cambiar numerado por denominador en la función logarítmica también es un negativo que sale. Y se reacomoda de esta forma. Si se dan cuenta de esta forma que había Q dividido por la diferencia de temperaturas y esto vendría a ser básicamente la resistencia térmica por conducción en un material cilíndrico. Logaritmo natural de R2 sobre R1 dividido para 2πKL. Recordando de que en este caso K es constante y de que R2 y R1 tendrían a ser radio interno y externo del material. Mucho ojo que la resistencia conductiva siempre va a ser positiva. Entonces obvio que aquí sería siempre R mayor sobre R menor para poder determinar. Uno de los temas principales que tenemos que revisar aquí en coordenadas cilíndricas es el aislamiento de tuberías. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos dos tuberías de aluminio por la cual pasa un gas, por ejemplo, un vapor a 200 grados Celsius o una temperatura determinada y hacen que esta temperatura del tubo llegue a tener un valor muy alto. O sea, llega a tener un valor muy alto esta temperatura del tubo. Y si no le ponemos un aislante, la empresa puede perder energía y por lo tanto le va a tocar pagar por esa energía que está siendo no utilizada. Entonces, para poder poner un aislante, este tubo está a una temperatura TS y tiene un radio de R1. Nosotros ubicamos un aislante, podría ser un aislante como el que tenemos ahí, un envolvente en el cilindro o podría ser uno como tenemos ahí. La lógica dictaría de que si nosotros ponemos el aislante como en la parte inferior, voy a tener un mejor aislante, un mejor sistema de aislamiento. Sin embargo, estoy utilizando mucho más material que en la parte superior. Se dan cuenta, la parte inferior tengo esta cantidad de material y en la parte superior tengo una cantidad de material mucho menor. Entonces, cuando se hace un análisis de aislamiento, también depende mucho del material que tengamos y también el costo de este material. Tenemos que hacer un avalance entre qué cantidad de material y qué material voy a utilizar. Para eso hay que hacer un análisis de resistencia. Tendríamos la resistencia del aislante que estaría dada por este material sólido. Aquí tengo un material y aquí tengo otro material sólido. En este caso vamos a hacer el análisis como que si fuera el mismo aislante del material sólido, puede ser fibra, puede ser madera y la convectiva. La resistencia convectiva es la que está aquí afuera, la resistencia convectiva es la que está aquí afuera. La resistencia total vendría a estar dada por la resistencia del material aislante que es la que vimos en la diapositiva anterior, logaritmo natural de R sobre R1 sobre 2πKL, más la resistencia convectiva que es lo que vimos en las clases anteriores. En las clases anteriores vimos que esto sería 1 sobre HA, H y el área vendría a ser 2πRL. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la resistencia térmica ideal? ¿Cuál vendría a ser el radio ideal para esta resistencia térmica? Es un problema un poco complejo porque si yo digo quiero aumentar el radio de este material aislante, entonces si quiero aumentar el radio de un material aislante, este primer término que tengo aquí, si yo aumento el radio de este primer término que tengo aquí, va a aumentar. Y va a aumentar porque aquí tengo R en el numerador. Sin embargo, al aumentar este radio del material aislante, ¿qué pasa con el segundo término? Como R está en el denominador, esto iría a disminuir. Entonces existe una incongruencia en cuanto a lo que es aumento de resistencia térmica. El hecho de que yo aumente el radio del material aislante no implica que R va a aumentar. Va a ser un comportamiento que depende mucho de las dos funciones. Por lo tanto, para saber cuál es la resistencia térmica adecuada o el radio adecuado, se debería determinar un máximo o un mínimo. Entonces, para eso hay que derivar. De acuerdo a los cursos de cálculo que ustedes han aprendido, aquí deberíamos derivar esta función con respecto al radio y obviamente igualarla en cero para saber cuánto nos queda R. Les dejo como tarea para que resuelvan esto, sin embargo, hay unos pasos previos que deben ir comparando. Aquí tendrían la derivada del primer término, que haría la derivada del segundo término igual a cero. pongo al lado izquierdo los términos que tengo que poner, al lado derecho los términos que poner, simplifico, por ejemplo, aquí 2PL, acá también simplifico 2PL, aquí una R se va con una R acá y podríamos de esa manera acomodar para ver cuánto queda el radio. Ese radio se conoce como el radio óptimo o radio crítico. ¿Cómo sabemos si es un radio que nos permite mayor flujo o menor flujo de calor? Para eso, recordemos también en cálculo que la segunda derivada, dependiendo si nos sale positiva o negativa, nos podría ayudar a saber si el radio nos da una función mayor o menor de la resistencia térmica. Eso quedaría como tarea para ustedes. En cuanto al contenido del día de hoy, yo creo que vendríamos a cubrir básicamente el flujo de temperatura, vendríamos a cubrir lo que es la ecuación de difusión de calor, resistencia térmica por conducción y lo que es el radio crítico. Si tienen alguna pregunta, por favor, entonces podríamos responderla.